Ya estamos de vuelta aquí en Acceso Total y el día de hoy tenemos súper buena música desde España. Nos acompaña la exitosa cantante Naui. ¿Cómo estás, Naui? Bienvenida. Buen día. Hola, encantada. Oye, nos da muchísimo gusto saludarte. Vienes con un nuevo tema después de que te hicieras viral en TikTok por otras de tus producciones. Sí, yo encantada de estar aquí. Sí, como has dicho, la verdad que en TikTok la plataforma muchas veces la verdad que encantada porque ayuda muchísimo. Oye, ¿qué ha pasado con la popi? Porque ha sido un éxito rotundo y mucha controversia y también viral por todos lados. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que la popi es un tema que para mí ha sido muy importante porque yo siempre digo que detrás de todas mis canciones, de todas mis letras, de mis temas, hay un mensaje, ¿no? Entonces la popi es lo que quiero transmitir con esta canción, con el vídeo, con el tema, con todo, es el amor universal, ¿no? Que no entiende de clases sociales. Entonces yo creo que también ese mensaje ha llegado a mucha gente, que es lo que yo quiero, básicamente. Oye, ¿tienes planes de venir a promoción en persona acá a los Estados Unidos? Pues la verdad que sí, que tengo muchas ganas. O sea, aparte de un sueño para mí, sería increíble mi carrera artística. La verdad que me vendría genial. ¿Cómo describes para la gente que no conoce a Nahui? Pues Nahui es un artista, una chica, ¿no? Que hace música, que intenta siempre defender pues derechos sociales como el feminismo, ¿no? El poder que tienen las mujeres o en casos concretos como en esta canción, la popi, el amor. Y siempre, a pesar de hacer urbano, porque su música es urbana, siempre con un trasfondo de valores. ¡Gracias! ¡Gracias!